Estados Unidos sentencia a TikTok, China prohíbe apps de mensajería y en México crecen las operadoras móviles virtuales. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 27 de abril de 2024. En México, en el sector de las telefónicas, las OMBs están creciendo considerablemente, ya que de acuerdo con un reporte de la consultora de CIU, en 2023 su número se incrementó con 3.4 millones de líneas. En comparación, Tercel aumentó las líneas en casi un millón, AT&T con 713 mil y Movistar con 280 mil. Haciendo un comparativo, de cada 100 líneas móviles nuevas, 64 de estas se registran con operadores móviles virtuales, por ejemplo, como Bait, que es propiedad de Walmart. El profesor de gimnasia y exdirector deportivo de una preparatoria en Baltimore, Dashon Darien, fue arrestado y acusado de usar un clonador de voz basado en IA para emular la voz del director de la escuela de Pikesville buscando su despido. El Baltimore Banner reportó que la policía del condado cree que dicha grabación que circuló en redes en enero con el audio de la supuesta voz de Eric Eiswern hacía comentarios racistas y esta era falsa. No queda claro qué plataforma se utilizó para generar la voz, pero la misma tiene un tono plano, sin mucho ruido de fondo ni pausas, además de sonidos de respiración inconsistentes. El Washington Post reportó que Meta ha disminuido la visibilidad de posts relacionados con política en cuentas de Facebook e Instagram. Tras hacer un comparativo entre marzo del 2020 y 2024, el medio descubrió que tanto la campaña de Biden como la de Trump tuvieron caídas del 60% en su participación promedio por publicación de Facebook. Por su parte, el analista digital eMaker estima que la publicidad en este sector se duplique pasando de los $324 millones de dólares invertidos en 2020 a $605 millones para este año. El Post además encontró que las 25 organizaciones noticiosas más citadas en Estados Unidos tuvieron una caída del 75% de la participación total de sus usuarios en Facebook y el 58% de las interacciones en Instagram, entre el primer trimestre de 2022 y el primero de 2024. Mientras tanto, en China, el gobierno del país les exigió a las tiendas de aplicaciones que dejaran de distribuir varias aplicaciones de mensajería, incluyendo Telegram. El CEO de dicha compañía, Pavel Durov, dijo que no ha visto una reducción en las descargas del app en el gigante asiático. Durov sospecha que es porque la gente puede utilizar VPNs para descargar la versión de Android e insinuó que esto podría reducir el número de usuarios del app en el ecosistema de Apple en ese país. Pasamos a la noticia más importante del día. ¿Y es que qué es lo que ocurrió este miércoles? Pues bueno, el presidente estadounidense Joe Biden firmó un proyecto de ley que exige que Biden venda la filial estadounidense que gestiona TikTok en ese país, en un plazo de nueve meses, con una extensión de otros tres meses a discreción del presidente. En caso de no cumplir con esta sentencia, las tiendas digitales de Apple o Google tendrán prohibido ofrecer la aplicación a los consumidores. Por su parte, Biden planea apelar ante un tribunal la decisión alegando que esta viola la primera enmienda al atentar contra la libertad de expresión de los estadounidenses. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, recuerda que puedes tener estos episodios sin publicidad si me apoyas directamente en patreon.com diagonal noticias de tecnología o con una suscripción dentro de Acast. También puedes dejarme calificaciones positivas en tu plataforma de podcast favorita o suscribirte en YouTube como lo hicieron Jules Love, Omar Blaster, Daniel Roa o Cristian Andrés. Bienvenidos a bordo, camaradas. Esta semana tuvimos noticias relacionadas con los usos y las limitantes sobre el manejo de la libertad de expresión. Por un lado, tenemos manejos cuestionables como cuando una persona clona la voz de otra porque querían buscar el despido de esta. Después pasamos por otras noticias sobre el manejo de plataformas para limitar las temáticas y evitar que los consumidores se sientan mal al ver temas políticos en las redes sociales. Y finalmente llegamos al control que se debe de tener sobre lo que se va a consumir por los habitantes de distintos países en su dieta digital. Vamos a empezar con China. El bloqueo y el control que el actual gobierno del país hace sobre las plataformas para así restringir las noticias que reciben sus pobladores no es algo nuevo. Esta semana tenemos el reporte de que el gobierno del país le solicitó a los administradores de tiendas de aplicaciones que por favor no ofrecieran distintas aplicaciones de mensajería, entre ellas Telegram. Lo interesante es que mientras aplicaciones como la mencionada Telegram se pueden ver afectadas, esta no es la aplicación de mayor uso y de difusión dentro del gigante asiático, ya que esta es WeChat, la cual es la super app que cualquier empresario capitalista quiere emular y eso incluye a Elon Musk. Parte del éxito que tiene esta plataforma, WeChat, además de su funcionalidad, es que esta es de las pocas aplicaciones permitidas por el gobierno sin censura y además está eliminando gracias a esto mucha de la competencia que podría ocurrir dentro del sector. Ahora bien, en una posición similar podríamos tener a TikTok porque la propuesta de ley que fue firmada por el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es una medida peculiar que para lograrse tuvo que hacer distintas maromas legislativas. Entre ellas hubieron modificaciones de tiempo, ya que se le daba la posibilidad de que el baneo se retrase para después de las elecciones, esto a discreción del actual presidente. Así como la inclusión de la propuesta de un paquete de leyes que incluía, por ejemplo, el apoyo de presupuesto de defensa militar a países como Ucrania o Israel. Y en pocas palabras, este manejo truculento implicaba que tú no podías votar en contra de este paquete, ya que estarías a favor de apoyar a los ataques de Rusia, Palestina o el control mental ejecutado por la maquinaria roja. Y nadie quiere votar precisamente para apoyar a estas potencias extranjeras. Haciendo una revisión, ¿cuáles han sido otros de los países que han estado bloqueando el uso de TikTok en su territorio? Y recuerden que en las notas del episodio van a poder encontrar las ligas a todas las fuentes que tenemos aquí. Encontré antes otra lista que traía una lista un poco más extensa. Sin embargo, esta me gustó porque por parte de PBS incluye muchas de las razones de otros países. Por ejemplo, en la otra lista no aparecía Latvia, pero aquí estamos viendo precisamente cómo el primer ministro del lugar, Edgar Rickenles, borró la cuenta y aquí le están incluyendo como si fuera una limitante. Pero bueno, eso lo pueden revisar ustedes en las notas del episodio. Y en esta lista, que es bastante variopinta, vamos a encontrar que lugares, por ejemplo, como Australia o en Bélgica, se prohíbe que miembros del gobierno tengan la aplicación dentro de sus dispositivos. Ahí ya sabes, la paranoia, te están espiando, el gobierno no puede revisar lo que tú estás viendo porque eres una persona de otro gobierno de este país y el gobierno de otro país te podría estar monitoreando, ¿no? Ok, van motivos de seguridad. Pero sin embargo, por otro lado tenemos a países como Afganistán, la India, Nepal, Pakistán, Somalia o Taiwán. Taiwán porque sabemos que su relación con China es bastante peculiar. No me interesa entrar en eso. Los amigos que vivan en Taiwán o en China, mándennos unos comentarios porque de hecho en China se nos escuchan según estamos viendo las listas de reproducción. Pero bueno, en el caso de la India, el bloqueo también llegó a otras aplicaciones como WeChat porque están peleados con China y estos bloqueos se dieron debido a preocupaciones. ¿Qué tipo de preocupaciones? Pues relacionadas con la seguridad y la privacidad de los ciudadanos. Y ojo porque el bloqueo que hizo la India de TikTok viene después de un conflicto armado relacionado que hubo en la frontera de los Himalayas donde fallecieron algunos soldados, por ejemplo, de la India, ¿no? Y es gracias a esta medida en la cual se termina bloqueando dentro del territorio de la India el uso de TikTok, el uso y la descarga, es que los shows de YouTube, ¿qué creen? Se volvieron la plataforma más popular de videos cortos que existe en el país. De entrada porque era la única que tenía un uso más difundido, ¿no? Pero bueno, ya hemos tratado en este programa en particular varias veces sobre el conflicto de intereses que está entre China y en Estados Unidos, los cuales son socios incómodos, pero socios necesarios. Ya que, por ejemplo, sin la capacidad de producción que tiene el gigante asiático, la mayoría de las empresas occidentales, por ejemplo, como Apple, no podrían expandirse para tener gran poder de venta. ¿Por qué? Porque prácticamente todos sus productos están manufacturando allá. Sí, han tratado de estar expandiendo y utilizar otros mercados, la India, por ejemplo. Sin embargo, la mayor capacidad de producción es por plantas de Foxconn, que prácticamente producen el 70% de los artículos digitales que se comercializan en el mundo y que están en manos de intereses de Estados Unidos de empresas, ¿no? Pero a final de cuentas es muy curioso porque, por un lado, podríamos decir que los representantes de nuestro vecino país del norte no pueden aceptar que un país rojillo les gane en su propio juego capitalista y menos en un juego mediático, por lo cual buscan meter medidas anticonstitucionales para exigir la venta por parte de una empresa privada que está ubicada en otro país, en donde como gobierno no tienen injerencias. Para finalizar, los representantes del gobierno estadounidense no han presentado pruebas concretas que demuestren la manipulación o intervención que supuestamente puede hacer la aplicación para influenciar a los usuarios, lo cual quedaría a merced de un gobierno adversario china en este caso. Y en su lugar buscaron establecer una nueva legislación que condena a una aplicación popular y cuyas limitaciones beneficiarían a las empresas locales como meta. Lo interesante es que distintas empresas locales o internacionales tienen acceso a más información que la que recaban aplicaciones como TikTok y la ofrecen sin problemas en venta y sin limitantes. Si los gobiernos buscaran establecer medidas claras y concretas que establezcan lineamientos sobre los usos de los datos de los usuarios, se lograría llegar a un punto más benéfico para que estos estuvieran protegidos no solo en contra de una aplicación o de un gobierno adversario, sino también en contra del fuego amigo hecho por empresas locales. Esto es más sencillo, esto es más poderoso, pero no atrae tantos titulares como condenar a un enemigo fácil y revivir una nueva fiebre roja y paranoia nacionalista. Para una revisión más a detalle en inglés visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Si quieres saber más sobre cómo Montana quiso bloquear a TikTok y terminó perdiendo su propuesta de ley ante los tribunales de Estados Unidos, revisa nuestro episodio 314 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. De hecho que tengas un increíble fin de semana. ¡Gracias!